Bueno, tuvieron una linda semana con Joel, mi hijo, el próximo pastor de ustedes aquí en el norte. No creas, está muy pendiente de lo que está pasando aquí. Aquí en el norte, nunca he predicado una serie de enseñanzas, sino todos los mensajes han sido sueltos. Su próximo pastor, Joel, llega el 28 de septiembre. En ese momento, pues yo le entrego la iglesia. Yo tengo suficiente trabajo con la central y con la iglesia en el mundo. Pero antes de que llegue yo, les quiero hablar de la vida en el Espíritu Santo. Y el Señor me dio instrucciones ayer que preparé una serie que se llama Viviendo la vida en el Espíritu Santo. Son diez mensajes, por cierto. Y hoy vamos a empezar hablando, llámale mensaje, conferencia, enseñanza, nacido del Espíritu Santo. Levantamos la mano, demos gracias al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú fuiste enviado por Jesús, como el gran Consolador, para que nos enseñara, para que nos ayudara, para que nos fortaleciera. Gracias a Dios por ese glorioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. En Juan 3, capítulo 3, la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Cómo salimos del mundo? Llegamos al cielo, y salimos del mundo, por algo que se llama el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer. Y la segunda, y la primera razón por la cual, volvemos a nacer, es porque aunque nacimos la primera vez, de nuestro papá, nuestra mamá. Nacimos a una vida natural, pero no a una vida espiritual. Un maestro de los judíos vino donde Jesús, a preguntarle a Jesús, acerca de la vida eterna. Y Jesús le dijo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Su nombre era Nicodemo. Y Nicodemo pensó, que era que él tenía que volver a entrar, en el vientre de su mamá. Y él le dijo, ¿cómo es posible que un viejo como yo, no sé cuántos años tenía, yo tenga que entrar otra vez en el vientre de mi mamá? Jesús le dijo, yo no estoy hablando de un nacimiento físico. Estoy hablando de un nacimiento espiritual. Yo no sé cuántos aquí, han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Esto no tiene que ver nada con ser evangélico, ser esto o ser lo otro. Esto tiene que ver con recibir a Jesús en el corazón. Y muchas veces nosotros, o no yo, porque hace tiempo que yo aprendí que no. Que cualquier persona, cualquier iglesia, que reconozca que nació en pecado. Y que reciba a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo lo va a ayudar para que él nazca del Espíritu. Y se vuelva hijo de Dios. El nuevo nacimiento es el milagro más grande de la vida cristiana. En lo natural, nada puede nacer, a menos que primero fue enlendrado. Su pastor con 78 años y 6 pies de estatura, hace 78 años no era esto. Era una pequeña partícula dentro del vientre de Doña Virginia, allá en Puerto Rico. Y yo nací porque hubo una intervención de mi papá. Y por medio de la intervención de mi papá, yo fui enlendrado en el vientre de mi mamá. Y nací y me he desarrollado hasta el día de hoy. Espiritualmente es igual. Nadie puede nacer a menos que primero se enlendrado. Y este engendramiento viene por medio del Espíritu Santo. Los que hemos leído la Biblia y creemos en Jesús. Somos conscientes que la Biblia de María, una señorita, estaba posiblemente descansando, estaba en su recámara. De repente aparece un ángel. Y el ángel le da una profecía de que ella iba a ser la madre de un salvador, la madre de un rey. Y María, siendo una muchachita, se asustó. Y María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Aunque estoy desposada para casarme con un señor que se llama José. ¿No conozco varón? Claro, ella vivía en una cultura donde ella sabía que lo normal para que hayan bebés es que haya un hombre y una mujer. Ella sabía que era pura, era casta. Entonces ella se la pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le dice, escúchame bien porque aquí quiero empezar esta serie. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dentro de ti va a haber un ser que se llama el Hijo de Dios. A eso le llamamos la encarnación de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino hizo sombra. Y sucede que para que nosotros podamos nacer del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que hacer sombra en nosotros. Es más que pasar a la frente, es más que repetir una oración, es más aunque nos bauticen. Sea que nos bauticen de niños o nos bauticen de adultos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y en estas 10 lecciones vamos a enfatizar la obra del Espíritu Santo, porque yo quiero dejar un buen fundamento aquí, antes que le entregue la iglesia a mi hijo. Nada puede nacer a menos que primero fue engendrado. Así que vamos a apreciar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad o de la Deidad. El cual es quien está en la tierra. El cual tiene la semilla de Jesús. Y cuando un corazón se abre, esa semilla entra dentro del ser humano, dentro del corazón. Y ahí queda engendrado lo que llamamos la nueva creación. Porque si alguno está en Cristo, nueva creatura es, las cosas viejas pasaron toda su leche nueva. El Espíritu Santo es el agente activo que provoca que los hombres muertos en delitos y pecados nazcan de nuevo. Vengo a decirle, mis santos hermanos, que todos nacieron como pecadores. A lo que se le llama el pecado original en teología. Pero, para salir del pecado, necesitamos que venga el Espíritu Santo, que escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la simiente santa, que el Espíritu Santo la va a tomar. Por eso, cuando usted le predique el evangelio a alguien, no le predique religión, no le predique sus gustos personales, no le meta miedo tampoco. Nada de eso salva a la gente. Lo que salva a la gente es que ellos entiendan que nacieron en delitos y pecados. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que ahora hace falta que el Espíritu Santo venga y haga sombra sobre nosotros. Él está en la tierra. Él es el agente activo que provoca que los hombres muertos en delitos y pecados nazcan de nuevo. ¿Y qué es lo que usa Él? La palabra. Por eso, si hay algo de lo cual yo soy muy celoso, es no predicar ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Mis cánticos están llenos de la palabra de Dios. La palabra, la semilla que el Espíritu Santo usa que produce este nacimiento de nuevo. La palabra de Dios. Lo que Don Juan Rosario impregnó en la hermana Virginia fue una semilla. Se le llama un esperma. Una semilla. Y esa semilla tuvo que crecer. Nosotros tenemos que abrir el corazón para abrir las semillas de la palabra y permitir que esa semilla crezca dentro de nosotros. Y cuando esa semilla crece dentro de nosotros, algo se empieza a manifestar y a crecer dentro de nosotros. Ya sabemos que ya no simples somos americanos, puertorriqueños o panameños o colombianos. Somos hijos de Dios. Diga, somos hijos de Dios. Amén. Ahora, mi segundo punto. Es más, Cristo nació, Cristo murió y Cristo resucitó para hacer posible el nuevo nacimiento de los hombres. Porque el primero que nació de nuevo fue Jesús. El primero que trajo otra vez la vida de Dios a la tierra que Satanás se la hubo robado a nuestra madre Eva y ella cayó en pecado y esa y la simiente de Dios se fue de la tierra. Por eso fue necesaria la encarcelación. Le estoy hablando enseñanza. O sea, no estoy predicando. Eso lo hizo Joel y lo sé muy bien. Cristo nació, Cristo murió, Él nació, Él fue el primero en la tierra como un hijo de Dios. Era hijo de Dios en los cielos pero ahora es hijo de Dios y es hijo del hombre. Por eso Jesús no solamente se le llama el hijo de Dios sino el hijo del hombre. Y usted es hijo de un hombre y de una mujer pero ahora usted si recibió a Jesús es hijo de Dios. Así que Cristo nació, murió, resucitó para hacer posible el nuevo nacimiento en los hombres. Voy a probar esto con la palabra. Colosenses capítulo 1 versículo 18 hablando de Jesús y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo siento mucho no es no un rosario no es ningún líder no es ningún obispo es Jesús. Nosotros simplemente somos siervos del Dios Altísimo. Él es quien dijo yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice Colosenses 1 18 Él es el principio Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo para que en todo tenga la permanencia. Al primer cuerpo de barro Dios le sopló su espíritu primero fue hecho de barro pero cuando Dios vino y sopló su espíritu sobre aquel cuerpo de polvo y de barro el hombre se convirtió en un ser viviente porque sin el espíritu de Dios estamos muertos. A los cuerpos de hombres pecadores sólo el Dios hombre podía darle su vida por medio del nuevo nacimiento. Hubieron profetas hubieron predicadores hubieron apóstoles pero hasta que Jesús no vino con la vida del cielo Él no podía impregnar a los hombres con esa vida. Por eso es que es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador. No es simplemente porque tú crees en una doctrina no es simplemente porque tú te suscribes a un credo un credo católico evangélico o lo que sea no es porque tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Jesús fue quien dio yo soy el camino soy la verdad soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a los cuerpos de hombres pecadores sólo el Dios hombre podía darle su vida por medio del nuevo nacimiento. Tanto así que Cristo es el primero que nació de nuevo cuando se levantó de los muertos por medio del Espíritu Santo porque Jesús murió en la cruz del Calvario estuvo enterrado en la tumba por tres días y tres noches pero el tercer día se levantó de los muertos vamos a ver quién fue que levantó a Jesús de los muertos Romanos 8 versículo 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros mora en vosotros está hablando del Espíritu que el Espíritu Santo el que levantó a Cristo de los muertos el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros diga conmigo en mí mora el Espíritu Santo si el Espíritu Santo mora en mí la vida de Jesús está en mí la salud de Jesús está en mí la eternidad de Jesús está en mí eso me constituye en hijo de Dios alguien diga aleluya ahora número tres el hombre estaba muerto en delito y pecado dice la Biblia por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios si el hombre estaba muerto en delitos y pecado y esto es literal cuando el hombre resucita de la muerte espiritual muerte espiritual no es no existencia muerte espiritual es que está separado del Espíritu Santo de Dios claro nosotros tenemos el hálito de vida un sapito también tiene hálito de vida un pájaro tiene hálito de vida una vaca tiene vida pero no tiene la vida de Dios la vida de Dios solamente viene por medio de recibir a Jesús como Señor y Salvador el pecador tiene suficiente vida y puede vivir hasta cien hasta ciento veinte años pero no tiene vida eterna no tiene la vida con la cual podemos pasar toda la eternidad en presencia de Dios de forma que no hay forma usted me está viendo a mí yo tengo una vida que es natural si por alguna razón en este momento yo me fuera de este cuerpo pierdo la vida natural pero no pierdo la verdadera vida que es la vida eterna y esa vida la da Jesús y con esa vida entonces yo iría saldría de este cuerpo inmediatamente tuviera la presencia del Señor ¿por qué? porque soy hijo de Dios el hombre estaba muerto en delitos y pecados y esto es literal entonces cuando el hombre resucita de la muerte espiritual muerte espiritual está separado de Dios se tiene que producir por fuerza un nuevo nacimiento no sé cuánto aquí ha nacido del Espíritu Santo pero levante sus manos y diga conmigo Espíritu Santo revelame la verdad del nuevo nacimiento si alguno está en Cristo es nueva criatura las cosas ya pasaron todas son hechas nuevas wow ahora nos dieron vida cuando estábamos muertos muertos en pecados no muertos físicamente sino que muertos porque muerte espiritual no es otra cosa que estar separado de Dios vamos al a la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 1 y él nos dio vida a vosotros fíjense que nos dice que te dio una religión evangélica católica pentecostal no él nos dio vida a vosotros él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados sabe que es lo que el mundo necesita la vida de Dios esta es una obra del amor y la misericordia de Dios no es porque yo me lo merezca yo no puedo comprar esta vida yo puedo creer por esta vida pero yo no puedo comprarla es tan cara que no hay dinero suficiente para yo poder comprarla estamos hablando de la vida de Dios estamos hablando de la vida que nació en Belén que caminó por los caminos de Judea por 33 años esta vida la trataron de matar en la cruz esta vida aparentemente fue como dice el credo a los infiernos allí Satanás quiso él creyó que había vencido pero al tercer día el cielo dio la orden levántate hijo mío ya tú has redimido a los hombres ya los has salvado ya pagaste el precio ahora tú calificas para darle vida a otros y quiero que usted entienda eso es lo más importante que tenemos que entender no nos podemos quedar en el en el rito el rito evangélico o el rito de lo que sea no y cada iglesia tiene su rito y está bien pero hay que ir a la base a la raíz la raíz es por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios yo quiero que ustedes entiendan que si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene que invitarlo que venga a su corazón tiene que aceptar que es un pecador y que lo único que lo va a librar del pecado es la gracia de Dios pero Dios Efesios 2 4 al 5 que rico misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio que que nos dio vida y por qué nos dio vida juntamente con Cristo o sea que al yo recibir a Cristo es imposible que yo reciba a Cristo y no reciba lo que es Cristo Cristo es vida Cristo es amor Cristo es poder Cristo es salud Cristo es gozo Cristo es paz nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo podemos decir entonces que es una obra de resurrección para que vivamos conectados con la vida escondida de Cristo esta vida no es solamente para venir al culto o venir a la misa esta vida es para vivir esta vida es para vencer el egoísmo esta vida es para vencer la enfermedad esta vida es para vencer la muerte prematura esta vida es para vencer el orgullo la avaricia la venganza porque es la vida de Dios yo quiero que ustedes entiendan mis hijos amados que el propósito de Dios Padre es regalarnos la vida de su Hijo por eso estamos hablando del Espíritu Santo que es lo primero antes de yo hablar de las otras nueve enseñanzas tengo que decirle que lo más importante que nazcamos de nuevo por medio del Espíritu Santo para que entonces podamos recibir todos los beneficios que nos van a venir de este glorioso Espíritu Santo denle un aplauso y tendré suficiente voz para terminar este mensaje una obra de resurrección vamos a ver Colosenses 3 si pues si pues habéis resucitado con Cristo y no no está hablando de la resurrección del cuerpo sino la resurrección de mi alma de mi espíritu si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la dieta de Dios la gente que solamente ha nacido de abajo busca las cosas de abajo son egoístas son materialistas están sujetos al tiempo y al espacio pero si usted ha nacido del espíritu usted va a buscar las cosas de arriba por eso quiere leer su Biblia por eso quiere orar por eso quiere caminar en amor por eso usted ya no es egoísta por eso usted ya no simplemente está buscando lo suyo está porque porque la misma vida de Jesús y yo tengo que ser claro la misma vida de Jesús ha sido implantada dentro de aquel que ha recibido a Jesús alguien puede decir conmigo yo tengo la vida de Jesús y como tengo la vida de Jesús tengo los frutos de Jesús y como tengo los frutos de Jesús soy hijo de Dios oh denle gloria al Señor por eso Dios es bueno wow pero el apóstol Pablo nos da una gran responsabilidad en Colosenses 3 1 repito una vez más si pues sabéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado por eso no somos materialistas somos espiritualistas no vi espiritistas es muy diferente porque porque buscamos el Espíritu buscamos las cosas del Espíritu Santo y las cosas del Espíritu Santo no son raras hay muchas cosas que se dice que es Espíritu Santo pero es otra cosa no Él está aquí ahora Él está en ti Él me está facilitando a mí para que yo pueda traer esta enseñanza y cambiar el destino de muchos de nosotros ahora si el hombre está muerto al participar de la naturaleza pecaminosa de Adán entonces el hombre tiene que nacer de nuevo para participar de la naturaleza de justicia del último Adán otra vez repito lo que Pablo dijo en Romano por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero 1 Corintios 15 22 nos indica porque así como en Adán todos murieron en Cristo todos pero son todos los que vienen a Él serán vivificados así que toda persona que nace en este planeta Aleluya tiene que volver a nacer de nuevo tiene que nacer del Espíritu a un yo y porque digo un yo porque yo soy hijo de pastor soy hijo de predicador yo nunca fui un pecador empedernido yo nunca me emborraché yo nunca adulteré yo nunca consulté a los brujos nada de eso pero aún así al yo llegar ya a mi edad de entendimiento cuando yo podía discernir entre el bien y el mal por ahí como a los 9 años yo hice la decisión de que Jesús viniera a morar en mi corazón y desde ese día Aleluya no era una persona mala vengativa pecaminosa pero yo tenía que nacer del Espíritu Santo de Dios porque como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados en Romanos 5 18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno Jesús a todos los hombres vino justificación de vida todo el que está en Adán está muerto los pecadores están en Adán todo el que está en Cristo está vivo ¿cuántos aquí están en Cristo? diga entonces estoy vivo porque Cristo es mi vida ahora recuerda que la justicia de Cristo quien hizo todo esto posible ¿a qué me refiero que la justicia de Cristo? porque por vuestras no importa lo buenas que sean nuestras obras no son lo suficiente poderosas para satisfacer a Dios por eso creemos en la redención creemos en el poder de la sangre cuando Jesús derramó su sangre preciosa Él lo hizo a favor tuyo y a favor mío por eso es que nosotros comulgamos el vino y el cuervo el pan y el vino ¿por qué? porque sabemos que Jesús dijo que el cuerpo el pan es su cuerpo el vino es su sangre y cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador somos declarados justos ante el cielo ¿por qué? porque la justicia de Jesús se nos atribuye a nosotros nadie puede llegar al cielo porque yo lo logré claro somos obedientes buscamos a Dios oramos nos negamos a caminar en pecado pero nuestra base de salvación es la sangre preciosa y el sacrificio de Jesús que Él derramó por eso es que Jesús es el centro sin Él no hay salvación sin Él no hay justificación sin Él no hay vida eterna sin Él no hay resurrección por eso es tan importante que Jesús sea el centro no ningún concepto no ninguna doctrina sino la persona de Jesús Él es maravilloso Él es maravilloso todos deben conocer todos deben conocer todos deben conocer quién es Jesús ahora ¿por qué tenemos que nacer de nuevos? para participar de la naturaleza divina nosotros nacemos o nacimos con una naturaleza humana por eso nos parecemos a nuestros padres a nuestros abuelos o tatarabuelos porque viene en el ADN pero ahora cuando nacimos del Espíritu Santo en lo espiritual vamos a empezar a parecernos a Dios y no vamos a dejar de ser puertorriqueños o panameños o gringos o lo que sea ¿no? aún vamos a comer arroz con habichuela ¿sí? aún pero hay algo dentro de nosotros y usted no puede explicarlo yo sé porque sé porque sé que Cristo vive en mí vive por medio del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo fue quien me dio vida vida abundante ahora tiene que haber un nuevo nacimiento y que sucede en el nuevo nacimiento el Cristo nace dentro de nosotros por favor pónganme en 1 Pedro 1.3 y 1 Pedro 1.4 por favor gracias Padre bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendito bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer nos hizo renacer ¿para qué? ¿alguien está conmigo? ¿para qué nos hizo renacer? entonces el que nace de nuevo ¿qué tiene? esperanza una esperanza de vida y nos dice que esto sucede por la resurrección de Jesucristo de los muertos hay dos cosas que usted tiene que entender usted tiene que recibir al Cristo sangrante en la cruz para que sus pecados sean perdonados aleluya pero usted tiene que recibir al Cristo que se levantó de los muertos para que usted reciba su vida de resurrección porque usted no solamente va a vivir porque sus pecados fueron perdonados usted necesita una vida ahora ¿cómo yo voy a enfrentarme a mis enemigos al diablo a la gente que me quiere hacer mal ¿cómo yo voy a guardar mi corazón a menos que yo tenga el potencial y ese potencial solamente me lo da la vida de Jesús yo vengo a decirte a ti que todo cristiano tiene a Jesús adentro Cristo en nosotros es que la esperanza de gloria por lo tanto tú vas a hablar como Jesús vas a amar como Jesús tendrás paz como Jesús tendrás consuelo como Jesús eso es no es tan complicado el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo según su gran misericordia me hizo renacer para una esperanza viva cuando Jesús se levantó de los muertos has pensado en lo glorioso de ser participante de la naturaleza la naturaleza de Dios está en Jesús diga mi naturaleza divina está en Jesús si he recibido a Jesús tengo vida en abundancia ahora esto no es un lenguaje figurado porque la escritura dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria realmente pero es algo espiritual si te están haciendo una cirugía y te abren el corazón no van a encontrar ahí a Jesús porque Él no se puede ver pero en tu espíritu que está más allá de lo más profundo del corazón Él está ahí porque tú lo recibiste y tú te conviertes en un cargador de Jesús tú tú cargas su simiente tú adquieres su naturaleza y su naturaleza son los nueve frutos del espíritu amor gozo paz paciencia bondad mansedumbre etcétera esa es la nueva persona que tú cargas y eso al principio en nosotros es algo muy pequeñito porque el fruto va creciendo la guayaba no está madura cuando sale del capucho le va a tomar un tiempo así que tengamos paciencia con los recién nacidos del espíritu no esperes que tenga el mismo fruto tan maduro como que tú que tienes 50 años y todavía estás lleno de malas mañas yo soy tan paciente con la gente porque sé que el fruto requiere tiempo y el primer fruto se llama amor el primer fruto y si no se manifiesta ese primer fruto ninguno de los otros ocho se van a manifestar porque Dios es que amor y Jesús operó en amor y el primer fruto que tiene que dar un cristiano no es que ora o que se da no nada de eso es que simplemente camina en amor cuando camina en amor tengo paciencia con los demás busco el bien de otro por encima del mío estoy dispuesto a compartir lo que Dios me da a mí estoy dispuesto a perdonar estoy dispuesto a levantar estoy dispuesto a ayudar a otros que sucedería si el verdadero cristianismo aleluya invadiera a toda Estados Unidos y a toda Latinoamérica y a toda África sería un paraíso pero claro los hombres pueden estar llenos de religión pueden darse golpes de pecho voy tantas veces a la iglesia sea la católica sea la evangélica sea la maranata o lo que sea nada de eso te va a llevar al cielo en Jesús está la vida yo soy el camino soy la verdad y soy la vida nadie diga nadie viene al Padre si no es por mí wow wow amén por eso hermano perdóneme yo sé que soy un contenedor de Jesús pero yo soy un fanático de Jesús porque su vida me conquista su paciencia me conquista su amor me derrite y lo que yo hago no lo hago por deber ni por un show mediático lo que yo hago es porque el amor de Él se ha encarnado en mí yo amo al ser humano porque Dios amó al mundo esto Cristo en nosotros la esperanza de gloria por lo tanto mis queridísimos permitamos que sea ahora Cristo quien vive la vida de Dios en nosotros porque hemos nacido del Espíritu Santo y esta es la obra del Espíritu Santo ahora yo necesito la constante ayuda del Consolador del Espíritu Santo porque el único que me recuerda esto el único que que me sigue a mí ayudando para que yo cada día tenga un crecimiento continuo porque Él tiene que crecer dentro de mí hasta que Cristo sea formado en nosotros hemos oído del Apóstol Pablo el Apóstol Pablo era un apóstol era un pastor un pastor él le dijo a las a los gálatas hijitos míos porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes eran salvos ya pero posiblemente el Cristo estaba muy pequeñito estoy orando por ustedes porque yo predico tanto para que crezcan en ustedes porque lloro por ustedes porque los provoco a la santidad porque los provoco al amor porque los provoco a vivir una vida de humillación ante Dios para que Cristo sea formado en ustedes el que nace de nuevo ahora solo tiene una naturaleza espiritual 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas volvamos a Adán Adán tenía la naturaleza espiritual de Dios hasta el día que pecó hasta el día que obedeció la voz de la serpiente en vez de obedecer alguien dice no él obedeció la voz de su mujer pero la mujer había obedecido la voz de la serpiente y Adán era tan amante con su esposa que no quiso frustrarla y también se unió a la rebelión al fin de cuentas pues los dos nos metieron en este rollo pero ahora vino Jesús aleluya a Jesús se le llama el último Adán porque no hay un segundo y no hay un tercero es el último Adán cuando Adán murió el día que pecó ya no tenía dos naturalezas en un mismo cuerpo que nos hace pensar que cuando uno nace de nuevo tiene dos naturalezas no yo tengo una naturaleza de pecado no no eso es mentira yo tengo una naturaleza de justicia y las dos están peleando no no lo que yo tengo es un cuerpo es una carne una carne que estuvo acostumbrada a la vieja programación de lo que yo era antes pero si estoy en Cristo ahora ya yo no debo permitir que mi cuerpo que mi carne que mis pensamientos me controlen yo debo estar disciplinado tan pegado de Dios tan pegado de Jesús de forma que la vida de Jesús no solamente se manifieste en mi espíritu y en mi alma sino que también se manifieste en mi cuerpo wow eso se llama andar en el espíritu todos los hombres adámicos tienen la naturaleza espiritual de Satanás no se ofrenda conmigo pero eso es Biblia todos los hombres adámicos por eso hacen lo que hacen usted no puede pedirle usted no puede pedirle usted no puede pedirle aleluya a una yegua que le dé un besarrito no se lo puede dar una yegua le da un potrito usted no puede pedirle a un pecador que dé fruto de cristiano no pero se lo podemos pedir a alguien que es hijo de Dios porque tú te reproduces de acuerdo a lo que tú eres aleluya ahora el nuevo nacimiento y termino es un engendramiento del Espíritu Santo de Dios el Padre de los Espíritus Juan capítulo 1 verso 12 al 13 Jesús está hablando y dice más a todos los que recibieron los que le recibieron no creo que Juan está hablando a los que creen en su nombre en el nombre de quien de Jesús escuché esto le dio potestad de ser hecho que hijo de Dios alguien que es hijo de Dios diga yo tengo potestad y soy hijo de Dios diga no fui engendrado de sangre ni voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios que sucede al creer en Jesús el Padre nos engendra en el Espíritu Santo es por medio del Espíritu Santo pasamos a ser hijos de luz hijos de Dios con su genética espiritual por eso es que usted ya no piensa como pensaba antes indica eso que estoy muerto indica eso que ya no voy a a disfrutar la vida no 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 pero usted tiene una perspectiva usted empieza a ver las cosas como Dios las ve usted empieza a ver las cosas como Jesús las veía porque ahora usted viene a ser un hijo de luz y no un hijo de las tinieblas ahora usted tiene una genética espiritual y ahora dice la Biblia ahora somos que alguien está conmigo ahora somos que pero dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer pero dice cuando él se nos revela o sea que la medida progresiva que él se nos va a revelar nuestra identidad de hijo de Dios va a vencer sobre la vieja identidad de lo que éramos antes aleluya somos hijos de luz somos hijos de Dios con su genética espiritual la frase hijo de Dios no es figurativa porque el nuevo nacimiento no es figurativa por lo tanto no esperemos que el mundo que no ve lo espiritual sino sólo lo natural nos reconozca como hijos de Dios porque solamente otro hijo de Dios es quien nos puede reconocer como hijos de Dios porque tenemos el mismo espíritu cuando la Virgen María llega a la casa de Elizabeth aleluya Elizabeth estaba estaba encinta con Juan el Bautista y María estaba encinta con Jesús y dice que las dos criaturas se saludaron ¿por qué? porque era la misma semilla la misma semilla espiritual cuando tú te encuentras con un hermano y no importa la denominación que tiene el mismo espíritu que tú tienes hay una comunión hay una comunión ¿por qué? porque encontré un hermano pero eso está aquí dentro aquí está Jesús y yo oro que si tú estás aquí ahora que Jesús esté dentro de ti y voy a hacer una oración general para que nosotros afirmemos que Jesús esté en nosotros pero antes de eso déjame leerte primero Juan 3 1 al 12 mirad cuál amor nos ha dado el Padre diga conmigo yo recibo el amor de Dios mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados primero Juan 3 1 al 2 amados ahora somos ahora somos hijos y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste o cuando Él se revele seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal como Él es le invito que si puede levantar sus manos voluntariamente y diga conmigo Espíritu Santo revela a Jesús yo necesito entender que era un pecador pero yo he recibido a Jesús su sangre limpió mis pecados mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ahora yo camino a la luz de la palabra de Dios Señor Jesús gracias tú eres la razón para yo vivir ya no vivo yo más vive Cristo en mí Espíritu Santo te ofrezco mi vida te ofrezco mi corazón te ofrezco todo lo que soy te ofrezco todo lo que tengo ven a vivir dentro de mi corazón Espíritu Santo ayúdame a entender estas 10 lecciones acerca de la vida en el Espíritu Santo hay una sola forma en la cual vamos a poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios la vida en el Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor quiero darte gracias quiero darte gracias 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 Señor quiero darte gracias quiero darte gracias Señor Aleluya las personas que están conectadas por las redes ora por ustedes si usted conoce a Jesús le invito que abra su corazón y haga tu oración conmigo y dígale Señor Jesús reconozco que soy un pecador o una pecadora no puedo salvarme solo o sola te entrego mi vida te entrego mi corazón ven perdona mis pecados he pecado contra el cielo y contra ti ahora yo pido que ese glorioso Espíritu Santo venga y me ayude y me revela Jesús Espíritu Santo revela a Jesús yo quiero vivir para Dios tú que me estás escuchando y que le estás entregando tu vida a Jesús ahora invítalo a tu corazón invita que Él perdone tus pecados invita que la sangre te limpie pídele que tu nombre sea apuntado en el libro de vida de los cielos y que desde este día en adelante el Espíritu Santo te va a hacer real la vida de Jesús vas a ser feliz vas a ser completo vas a tener vida eterna y si por alguna razón tuvieras que salir de este mundo del cielo estás en buenas manos estás en la mano de Jesús por eso Espíritu Santo revelame a Jesús Espíritu Santo revelame la cruz Espíritu Santo revelame a Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo revelame la cruz que yo te ame más que a todos los demás que yo te ame en espíritu y verdad que yo te ame más que a todos los demás que yo te ame en espíritu y verdad Padre gracias